Hola, soy Mauricio Flores y en este video vamos a responder las preguntas que ustedes hagan en este preciso momento sobre multas de tránsito. Yo he venido haciendo una serie de videos, este sería el quinto video sobre preguntas que ustedes hacen. La diferencia con este video es que las voy a responder en vivo, o sea, las preguntas que ustedes me dejen en este preciso momento en los comentarios, ¿cierto? En los otros videos anteriores, los otros cuatro eran preguntas que me habían dejado por otros medios, por el WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por Instagram, bueno, por toda parte, y entonces yo ya las reunía y las, digamos, explicaba en el video. La diferencia es que aquí voy a responder, es en vivo y en directo, las preguntas que me vayan dejando. Entonces, mientras, vamos a ver cómo sale, si no hacen preguntas, pues entonces no respondo a nadie y dejo hasta aquí el video. Mientras la gente está conectando y si a alguno le ocurre una pregunta, voy a ir explicando algunas cosas. Bueno, hay una pregunta que ya me habían hecho antes y era que si se necesita copia el comparendo para pelear una multa vieja. O sea, mucha gente, por ejemplo, me ha escrito al WhatsApp para pelear una multa ya prescrita. O sea, las multas prescritas son aquellas que tienen más de tres años y no tienen cobro coactivo. O estando en cobro coactivo, que tengan más de seis años. Entonces, mucha gente dice, ay, pero yo cómo voy a pelear eso. Yo ese comparendo lo tengo desde hace seis, siete años, ya no tengo copia del comparendo. La verdad, no sé por qué piensan eso. O sea, es que una cosa es, digamos, bueno, ya me hicieron una pregunta y la voy a tener en cuenta. Voy a redondear esta idea y ya quedo con la primera pregunta. Una cosa es uno pelea por prescripción. O sea, cuando pelea por prescripción es porque ya está vieja, ya está vieja. No es que uno la vaya a pelear como cuando recién le ponen un comparendo por agente de tránsito. De pronto, ah, por cinturón y resulta que yo sí llevaba el cinturón y me lo quité apenas llegó el guarda. Pues para explicar esas cosas, en los primeros cinco días, si se necesita, pues, la orden de comparendo, pues, para ir al tránsito y, pues, hacer el reclamo, pedir audiencia. Pero cuando se pelea por prescripción, no, porque es que uno no va a pelear ya el motivo. Uno no va a decir que es que eso fue por cinturón, que fue por esto, fue por aquello. Eso ya no se pelea. Se pelea es porque ya está muy vieja. Gente, no se necesita la orden de comparendo para poder pelear la multa. Bueno, la primera pregunta. Steven Modera, si tengo multa, no puedo renovar licencia. Aquí es importante diferenciar entre multa y comparendo. Si tiene comparendo, sí podría renovar licencia. Si tiene multas, no. ¿Cuál es la gran diferencia? Hay que mirar el artículo 23 del Código Nacional de Tránsito. Ahí se establece que no se puede renovar licencia de conducción si existen multas debidamente ejecutoriadas. No menciona comparendo. Es decir, cuando a alguien le ponen un comparendo por primera vez, ya sea por fotodetección inclusive, o por guarda de tránsito, es por cinco días que usted tiene para ir al tránsito, pedir audiencia, y ya el tránsito, pues, si usted no pide audiencia, tiene hasta un año para hacer una audiencia donde le declaran culpable. Lo mismo con la fotomulta. La fotomulta a usted le llega, usted tiene 12 días para ir a pedir audiencia o hacer cambio de infractor. Y si usted no hace nada de eso, pues ya el tránsito hará una audiencia en el año que sigue. Entonces, mientras sea comparendo, o sea, que no le hayan hecho la audiencia donde emiten resolución sancionatoria y lo declaran culpable. O sea, si ustedes en el CIMIT miran, pero les voy a dejar en el video cuando termine la dirección del CIMIT donde se deben meter, no el CIMIT actual. Ustedes buscan en Google CIMIT y le aparece una página de la Federación Colombiana de Municipios, ahí no van a poder ver bien la información. Yo les dejo el link donde realmente miran y si dice solo comparendo, solo comparendo y no dice resolución por ninguna parte, pueden renovar licencia, al menos en teoría, si algún organismo de tránsito o incluso algún tramitador, escuela de conducción, les dice, no, que es que no se puede porque hay un comparendo. Eso ya es un error de ellos porque realmente eso es un comparendo. O sea, no tienen por qué impedirles renovar licencia de conducción por un comparendo. En cambio, si es multa, o sea, si el comparendo al frente dice resolución, ahí sí no pueden renovar licencia. Bueno, Solviatriz, Elena Turizo, Villarreal. Si tengo dos fotodetecciones, me pueden suspender la licencia y ponerme presa por no haber pagado las dos fotodetecciones. Está el artículo 124 del Código Nacional de Tránsito, si no estoy mal, que habla sobre que se puede suspender la licencia por reincidencia. Eso lo aplicaron mucho en Cundinamarca y Bogotá. Eso fue un escándalo grandísimo. De hecho, eso fue hace más o menos dos años que estaban... Estaba ocurriendo una cosa. Estaban capturando, la policía estaba capturando a la gente porque resulta que manejar con la licencia de conducción suspendida es un delito. Pero eso fue, digamos, una lucha muy grande que inclusive varias veedurías, abogados... Bueno, de hecho, eso fue un abuso tremendo. Y sacaron hasta programas de televisión hablando sobre eso. Tuvo que intervenir hasta, bueno, la gente del gobierno porque eso fue realmente un abuso. Capturaron a más de 33 mil personas en toda Colombia. Dices que por ir con la licencia suspendida cuando las personas ni siquiera sabían que tenían, digamos, las fotomultas y menos que les habían suspendido la licencia. Entonces ahí se presentaron un montonón de irregularidades. Yo hasta sé aquí un video sobre eso. Primero por lo siguiente porque no les habían notificado las fotomultas y segundo no les habían notificado la suspensión de la licencia y eso también lo debían notificar. A veces cuando dicen que notificaban la suspensión de la licencia mandaban era un correo electrónico a alguna dirección que tuviera la persona registrada en el RUNT y si la persona no tenía registrada ninguna dirección de correo electrónico nunca le notificaban que le suspendieron la licencia. Entonces le suspendían la licencia sin ello saber y iban manejando por ahí y obviamente pues no sé si eso fue que había un negocio ya montado detrás de eso macabro y para mostrar resultados entonces cada rato pues cogían la gente en los retenes miraban la licencia ah, esto está suspendido capturado y lo escogían como delincuentes lo llevaban ante un juez de control de garantías o sea, la cosa más la cosa más inmunda de este mundo porque en Colombia sabemos que hay cualquiera de ustedes puede saber dónde hay plazas de vicio todo el mundo sabe dónde atracan dónde roban y cogen a un delincuente robando violando atracando y al otro día lo sueltan en cambio esta gente la están digamos capturando hasta metiendo presos por una cosa pues realmente injusta eso ya nos hasta el momento que yo sepa ya nos está presentando sobre todo por el tema de la sentencia C038 del año 2020 ¿por qué? es decir están suspendiendo la licencia por reincidencia o sea, por estar sancionado por dos infracciones de tránsito por dos multas de tránsito en menos de seis meses pero esas sanciones no habían identificado plenamente que uno fuera el culpable es decir si yo había vendido un vehículo sin hacer traspaso o había prestado el vehículo en dos veces y a la persona a la que yo le presté el vehículo dos veces cometí esas dos infracciones me estaban suspendiendo a mí la licencia por culpa de lo que estaba cometiendo otro mejor dicho eso a nivel jurídico era un problema grandísimo porque ya se salía de la esfera de tránsito y ya se iba a lo penal y entonces estaban digamos no solamente sancionando económicamente a la persona sino ya montándole cargos penales sin estar seguros que la persona había cometido siquiera el delito como tal entonces eso fue un caos horrible y ya pues hasta donde yo sé eso ya no se está presentando ya no están pues tanto capturando a la gente pero si lo están haciendo realmente yo diría que el congreso debería regular eso los congresistas el gobierno el ministerio de transporte sacar una resolución o algo así para que se eviten esos abusos de que es que pueden capturar a la gente por por reincidencia supuesta reincidencia porque es que realmente la gente ni quiera estaba cometiendo las infracciones y de hecho es una medida desmesurada o sea pues es exagerada por decirlo así aquí nos dice Fernando Rodríguez después de pelear una multa y se llega a un recurso de apelación cuánto tiempo demora la entidad en responder y eso también caduca si no hay respuesta ahí hay que tener en cuenta cómo funciona el proceso contravencional y digamos el proceso de defenderse si la fotodetección llega la persona me está preguntando por multa habría que especificar si es fotomulta o por guarda de tránsito así es por fotomulta tiene 11 días para pedir audiencia así es como se pelea así así le llegó la fotomulta va al tránsito y pide audiencia así es como se pelea no con derecho de petición ni tutela ni nada de esas cosas ya digamos si no fue usted usted puede pedir cambio de infractor o sea puede ir con el verdadero infractor y le pasan la multa a la otra persona o sea cuando le llega tiene hasta 11 días para hacer eso o inclusive si reconoce la culpa pues paga con el 50% de descuento así es como funciona la forma de defenderse cuando le llega la fotomulta ahora si no le llega ahí sí es cuando se pone derecho de petición y tutela así es como se defiende uno entonces el derecho de petición sirve para solicitar pruebas sobre todo para luego digamos hacer una es como una preparación del proceso para luego poner tutela y otros recursos legales entonces el derecho de petición pediría las guías de envío o sea es decir si hay una fotodetección que la fueron a entregar a través de una empresa de mensajería debe quedar registro en unas guías de la empresa de mensajería que se hizo un intento de entrega tal día tal hora tal fecha uno puede pedir esas guías de envío y en esas guías de envío uno compara si enviaron a la dirección que uno tiene registrada en el RUNT el RUNT es una página www.runt.com.co ahí pueden mirar qué dirección tienen registrada en el RUNT pueden buscar un vídeo que yo hice que se llama verificar o actualizar el RUNT y si la guía de envío la enviaron a una dirección la fotomulta en la guía de envío dice que la enviaron a otra dirección diferente a la que tienen el RUNT puede pelear eso diciendo que violaron el artículo 8 de la ley 1843 del año 2017 también se pide prueba de la plena identificación o sea según la sentencia C038 2020 qué pruebas tiene el tránsito para demostrar que iba yo manejando el vehículo pueden pedir también certificados de calibración de esas cámaras cuando sea por velocidad para demostrar que esa velocidad a la que le enviaron supuestamente que iba era realmente la velocidad correcta entonces debe haber una entidad calibradora certificadora que certifique que esas cámaras están calibradas pueden pedir pruebas de la señalización artículo 10 de la ley 1843 2017 todas las cámaras deben decir detección electrónica antes si es en la ciudad unos metros antes no está establecido cuántos metros debe ser en la ciudad si es en vías rurales o autopistas fuera de la ciudad si debe ser 500 metros antes que debe estar señalizada y también pueden solicitar copia de los permisos del ministerio de transporte estas cámaras deben tener unos permisos del ministerio de transporte para funcionar entre otras pruebas pues ya dependiendo del tipo de infracción por ejemplo cuando es semáforo en rojo uno puede pedir copia del video para que pues se demuestre que uno realmente si pasó en rojo y no pasó en verde porque a veces el artículo 118 el Código Nacional de Tránsito establece que si usted cruza y en el momento en que cruza se pone en amarillo usted ya debe continuar la marcha y despejar la intersección si no ha cruzado debe detener la marcha entonces en el digamos video se podría ver si usted realmente cruzó en verde o cruzó ya en en amarillo o en rojo bueno y otras pruebas pues dependiendo ya cuando respondan el derecho de petición le van a dar todas esas pruebas y puede que digan que lo exoneran o no lo exoneran si dicen que lo exoneran pues ya le quitan eso si no lo exoneran ya luego sigue pues el proceso de poner tutela por violación al debido proceso en la tutela por violación al debido proceso hay que explicarle al juez que se está acudiendo a ese digamos mecanismo como medio extraordinario para proteger digamos un derecho fundamental y evitar un perjuicio irremediable y no como mecanismo principal que se está usando la tutela como último recurso y debido a que el artículo 138 de la ley 1437 del año 2011 código contencioso administrativo establece que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solamente se puede poner durante los primeros cuatro meses de ocurridos los hechos y que ustedes se enteraron de la fotodetección más de cuatro meses después porque miraron en el címite o le llegó un mensaje de texto o alguna otra cosa y no porque les hayan notificado personalmente según sentencia C980 del año 2010 y bueno entre otras cosas que podrían alegar la tutela si esa tutela la niegan se pone impugnación y bueno ese es el proceso realmente para defenderse cuando nunca llega la fotodetección y cuanto demoran en responder los derechos de petición los deben responder a los 15 días hábiles sin contar sábados domingos ni festivos y se cuenta a partir del día siguiente que lo pone si no le responden deben poner tutela por no respuesta a derecho de petición y las tutelas cuando usted las pone las responden a los 10 días hábiles entonces ya vayan haciendo la cuenta de derecho de petición 15 días hábiles tutela cuando la pongan 10 días hábiles después de que le respondan si ponen la otra tutela por violación al debido proceso son otros 10 días hábiles entonces ahí más o menos van un mes 5 días calendario hábiles sin contar sábados domingos ni festivos entonces ahí ya iría como mes y medio entonces vayan viendo si ponen impugnación son 20 días hábiles entonces ahí va un mes 25 días hábiles o sea más o menos dos meses y medio entonces vean que el proceso puede demorarse dos meses y medio tres meses a veces más entonces eso más o menos son los tiempos y eso también caduca si no hay respuesta está mal entendido el concepto de la caducidad o sea no tiene que ver que no le respondan con que caduque la caducidad es que si el comparendo ya sea por fotodetección o por guarda de tránsito tiene más de un año y no tiene resolución sancionatoria lo deben borrar esa es la caducidad que se vence si en un año no le hacen resolución o audiencia y para saber si caducó simplemente miran en el CIMIT si dice o no resolución sancionatoria ya esa es la caducidad no tiene que ver con que respondan o no respondan bueno vamos a ver si hay más preguntas por acá a ver Ricardo Prent Mauricio yo pagué un comparendo que tenía en el CIMIT estoy a pasisalvo de venir a esa entidad pero me aparecen unos comparendos en la oficina de movilidad para renovar mi licencia en otro municipio diferente Barranquilla bueno eso es ilegal realmente uno debe lo que está en el CIMIT si uno no tiene nada en el CIMIT que vuelvo le repito le voy a dejar el link en la descripción del video uno no debe nada que es lo que ocurre con esas páginas de los tránsitos que les quieren robar la plata porque cuando las infracciones se suben al CIMIT y la persona paga el tránsito debe darle al CIMIT el 10% de lo que la persona paga cierto o sea de entrada cuando usted paga en el CIMIT el CIMIT se está quedando con el 10% y ya le pasa la plata al tránsito pero muchas veces ocurre que si la persona le paga directamente al tránsito sin pasar por la página del CIMIT el tránsito no le da al CIMIT el 10% que le corresponde y habría que hacer la cuenta habría que hacer la cuenta cuántos miles de millones pero de miles de millones estamos hablando porque eso es tan real que eso salió una noticia que por ejemplo Bogotá el CIMIT demandó a la Secretaría de Movilidad de Bogotá porque no le estaban dando el 10% que le corresponde y hablaban de cifras multimillonarias entonces eso es plata que arran yo no sé aquí como que pasa de todo y no pasa nada donde está el superintendente de puente y transporte donde está la contraloría donde está la fiscalía donde pues eso es tan evidente que ellos no deberían hacer eso y lo hacen entonces es bien complicado luchar contra ese tipo de corrupción porque es que le están cobrando algo que incluso hay gente que les paga a los del tránsito y aún así no les quitan las notas de ahí de la página del tránsito entonces lo que toca hacer es decir va señores tránsitos ustedes me quieren cobrar eso toca ir al tránsito allá incluso mirar si en la oficina de control interno de la alcaldía les ayudan con eso o hasta en la personería de su municipio es decir si me van a cobrar eso subalo en el CIMIT ¿por qué? porque si están en CIMIT y ustedes lo pagan ya es seguro que se lo borran en cambio corren el riesgo de que le pagan eso a través de la página de la alcaldía y le roban la platica robada he visto casos por montones ¿por qué? porque no les quitan en últimas tampoco el reporte de la página y bueno y fuera de eso en el CIMIT ya queda registro pues le dan factura le dan de todo en cambio la página del tránsito esas páginas son autónomas de cada organismo de tránsito y eso lo mueven como quieren a veces las páginas se caen bueno entonces tendrían que exigir que le suban esas infracciones al CIMIT porque es que inclusive cuando la suben al CIMIT ya en este momento hay una amnistía entonces el CIMIT automáticamente les aplica los descuentos que en este momento hay de la amnistía que le están quitando los intereses les están haciendo una rebaja del 50% para motos la rebaja es como el 80% en cambio en las páginas del tránsito a veces o casi nunca hemos dicho les están cobrando la multa pero sin los descuentos es que en este momento por ley todo el mundo tiene derecho según la ley 2155 de 2021 entonces por esa y otras muchas razones hay que exigir que le suban esas infracciones al CIMIT para poderlas pelear para poder acceder a los descuentos que tienen por ley y para que no le vayan a robar la platica una vez vayan a pagar eso y lo otro que me faltó decir que lo suban al CIMIT es porque también si la suben al CIMIT la pueden pelear por prescripción ya luego podrían poner derecho de petición tutela etcétera en cambio si ustedes no tienen nada en el CIMIT y van a poner una tutela el juez de pronto recibe eso o un medio de control de cumplimiento y el juez va a mirar el CIMIT y dice pero usted que está peleando si usted no tiene nada y resulta que está en la página de la alcaldía bueno entonces hay que exigir que le suban esas infracciones al CIMIT ya sean fotomultas o sea lo que sea por guarda de tránsito deben exigir que le suban eso al CIMIT bueno por aquí nos dice Alejandro Franco yo hace seis años me hicieron unos comparendos como hago que los borren gracias las multas comparendos que tengan más de seis años en cualquier caso incluso acuerdos de pago incumplido o multas hasta por alcoholemia las deben borrar ya las deben borrar ya lo otro es a través del derecho de petición invocar las normas adecuadas y si eso no funciona poner medio de control de cumplimiento si eso no funciona impugnación del medio de control de cumplimiento si eso no funciona tutela si eso no funciona impugnación de esa tutela si eso no funciona quejan procuraduría y denuncian fiscalía y si eso no funciona volver a mandar derecho de petición y le voy a decir por qué resulta que por ejemplo en Medellín yo a través de la veeduría de la movilidad y otros cinco amigos de la misma veeduría fuimos a la secretaría de movilidad porque en Medellín no están aceptando las prescripciones de seis años entonces están y dicen aplicando las prescripciones cuando tenían unos ocho años no sé qué entonces le explicamos a los de jurídica de la secretaría de movilidad varias cosas primero que el artículo 159 del código nacional de tránsito establece que las multas prescriben a los tres años eso está en el artículo 159 del código nacional de tránsito no sé por qué los del tránsito dicen que no eso lo dice el mismo código nacional de tránsito clarititico y que si les hacen coro coactivo se cuentan otros tres años según el artículo 818 del estatuto tributario y el artículo 100 de la ley 1437 del año 2011 habla de que cuando hayan leyes específicas para aplicar prescripciones se aplica la ley específica cuando no haya ley específica ya se utilizan otras normas como la de digamos el estatuto tributario desde el estatuto tributario en el artículo 817 dices que las digamos obligaciones fiscales o sea los impuestos prescriben a los cinco años entonces que explicamos nosotros que es que las multas de tránsito no son impuestos si los impuestos prescriben a los cinco años por ejemplo el impuesto vehicular y si les hacen cobro coactivo entonces se cuentan otros cinco años según el artículo 818 el estatuto tributario porque es que el 818 no habla específicamente de un tiempo dice una vez transcurrido los términos de prescripción se vuelven a contar los mismos términos o sea se vuelve a contar el mismo tiempo entonces si el artículo 159 del código nacional de tránsito que es una ley específica habla de tres años de prescripción el artículo 100 de la ley 1437 del año de 2016 está diciendo que debemos utilizar la ley específica cuando hablamos de prescripción y luego el artículo 818 me dice que cuento los mismos tres años bueno y que el artículo 162 del código nacional de tránsito también dice que por compatibilidad y analogía podemos utilizar otras normas cuando no haya digamos ley que regule exactamente la materia entonces contamos tres años del artículo 159 del código nacional de tránsito y luego otros tres años según el artículo 818 del estatuto tributario entonces nosotros inclusive mandamos muchos derechos de petición y la secretaría de movilidad nunca la aceptaba nunca la aceptaba hasta que les explicamos bueno resulta que eso que nosotros estamos diciendo no es que nosotros lo interpretemos así ya hay unas entidades del estado que han interpretado las normas de la misma manera por ejemplo un concepto del ministerio de transporte 2019 1343 41 551 del 17 de julio del año 2019 ese concepto del ministerio del transporte decía eso que estamos diciendo nosotros que las multas prescriben a los tres años y se les hagan el cobro coactivo se cuentan otros tres años y que lo mismo ocurría con los acuerdos de pago incumplido y obviamente eso también aplica para multas por alcoholemia entonces nos respondía la secretaría de movilidad no lo que pasa es que los conceptos del ministerio de transporte no son de obligatorio cumplimiento luego nosotros ya nos reunimos con jurídica y le dijimos es verdad no son de obligatorio cumplimiento los conceptos del ministerio de transporte pero lo que sí es de obligatorio cumplimiento son las sentencias del consejo de estado según el artículo 10 de la ley 1437 del año 2011 código contencioso administrativo que de hecho es un delito no obedecer las sentencias del consejo de estado que sería un delito que se llama prevaricato por omisión artículo 414 del código penal y eso hasta puede dar cárcel entonces eventualmente una persona que le negaran una prescripción podría poner una denuncia en la fiscalía por violación de ese artículo 414 y que esa sentencia del consejo de estado que sí es de obligatorio cumplimiento que dice que las multas prescriben a los tres años y que si se la hacen coro coactivo se cuentan otros tres años la 11001 2015 0000 2015 032 4800 del 11 de febrero del año 2016 bueno es una sentencia larguísima que voy a ver si la dejo también en la descripción del video bueno igual yo he sacado muchos videos sobre eso entonces que esa sentencia sí decía que esas infracciones digamos prescribían a los tres años y que si le hacen coro coactivo se cuentan otros tres años entonces en Medellín aceptaron por fin la prescripción de los tres años entonces ya no ponen tanto problema para esas prescripciones que tengan más de seis años ya en otras ciudades toca hacer lo mismo o sea tendría que ser que las deberías vayan y pues hablen con los de jurídica de cada tránsito y los convenzan de aceptar las prescripciones de tres y seis años y en y en últimas pues mandar lo que les dije derecho de petición en medio de control de cumplimiento tutela y hasta denuncia en fiscalía y si eso no lo aceptan volver a mandar derecho de petición ahora porque volver a mandar derecho de petición luego de haber puesto denuncia en fiscalía porque es que ya los secretarios de tránsito con un denuncio en la fiscalía encima y luego con un derecho de petición que vuelven y le mandan ya más fácil van a aceptar la prescripción es más que todo por eso vamos a ver si hay más preguntas por acá vamos bajando y si no dejamos el video hasta ahí bueno acá Steve Madera dice me aparece como comparendo uno multa cero comparendo simplemente es que eso está en estudio o sea están mirando si lo sancionan o no cuando está en estado comparendo hay también una ventaja que no corren intereses por mora cierto porque mucha gente dice porque hay una cosa por ejemplo hay comparendos que tienen 11 meses o 10 meses entonces yo a veces le digo a la gente va para pelear eso esperamos más bien un año o sea que eso cumpla el año para ver si se puede pelear por caducidad porque si en ese año no le hacen resolución podemos pedir la caducidad entonces mucha gente dice ay no si esperamos 2 o 3 meses me van a cobrar no sé cuánto de intereses por mora equivocación número uno después de que eso sea si eso es comparendo y no tiene resolución eso no cobra intereses por mora es lo mismo todos los días empiezan a cobrar intereses por mora es a partir de que hagan resolución sancionatoria ahí si empieza eso a subir la deuda y cuánto sube los intereses por mora eso está regulado los intereses por la superintendencia financiera eso es la tasa de usura anual en este momento no sé en cuánto estará me imagino que está en el 28% efectivo anual esos son los intereses por mora que cobran normalmente pues de esas infracciones y también cuando es comparendo no hay no hay posibilidad de que le embarguen mucha gente dice ay si esperamos que eso caduque de pronto me embargan el salario y las cuentas bancarias tampoco eso no le corren intereses por mora ni le embargan o dicen o no puedo hacer traspaso del vehículo no lo puedo vender si puede eso después de que sea comparendo es como prácticamente es como si no tuviera nada entonces para que sepa que si es comparendo y está en estado comparendo incluso si está muy reciente también podría eventualmente por ese tiempo de un mes o algo así ir al tránsito a pedir audiencia o pagar incluso hasta con el 50% de descuento bueno siendo comparendo bueno jiménez pablo cómo saber si las cámaras de fotomulta están calibradas por el ministerio de transporte gracias buen día dios lo bendiga hace un tiempo más o menos por ahí en 7 o 8 meses estamos en noviembre entonces póngale por ahí en marzo este año de 2021 bueno ahí salió un una persona que fue la que demandó digamos la la ley 1843 de 2017 el exalcalde de Bucaramanga un exalcalde que fue allá Héctor Mantilla que fue el que logró que luego la corte constitucional sacara la sentencia 7.038 2020 por medio de la cual ya se exige identificar plenamente el infractor Héctor Mantilla llega y manda en ese tiempo un derecho de petición pese a varios tránsitos todo eso no es de qué y al Ministerio de Transporte en últimas pidiendo mirar cuáles cámaras estaban calibradas porque eso lo exige la ley 1843 de 2017 y la resolución 2020 30400 112 45 que fue la que reemplazó la resolución 718 del año 2018 pues que en últimas es las leyes que regulan las fotomultas que dicen que deben estar calibradas calibradas es que haya digamos una entidad del gobierno que mida efectivamente la velocidad de esas cámaras y diga esa cámara está viviendo bien la velocidad ¿cierto? obviamente debe ser una entidad aparte de la misma empresa porque si es la empresa que vende las cámaras de fotomulta porque muchas veces mucha gente pide esos certificados de calibración y dice ah eso viene certificado es que de fábrica por Belsis o por otra empresa brasilera no sé qué pues obviamente la misma empresa que vende las cámaras no van a decir que están descalibradas entonces tiene que haber una entidad aparte que sea del gobierno pues que o si no es del gobierno pues que sea una entidad aparte de la misma empresa que diga que las cámaras están bien calibradas entonces eso se pide básicamente es mediante derecho de petición pero a lo que hoy es lo siguiente que Héctor Matillo hizo esa petición y se dio cuenta que más o menos como el 80% de las cámaras en Colombia no estaban calibradas eso fue un escándalo porque eso fue recién salió la sentencia C038 que dice que debían identificar plenamente el infractor ahí mismo para la semana salió el otro escándalo que la gran mayoría de las cámaras no estaban calibradas entonces realmente no se sabía si estaban midiendo o no de la velocidad o sea entonces una persona digamos se supone que estaba pasando a más de 60 kilómetros por hora por una cámara y realmente no se sabe puede que no hubiera pasado ni a 65 ni a 66 sino que hubiera pasado a 55 y le hubieran puesto una fotodetección por eso imaginen el abuso tan grande que hay con eso un abuso gigantesco un atropello gigante de un robo cierto porque si la cámara no está calibrada entonces como va a medir bien la velocidad y quien le asegura que si está midiendo bien la velocidad de hecho eso le pasó a un compañero que se llama Camilo Tamayo él es de Motopasión TV de hecho íbamos a hacer un video sobre eso porque él iba en su moto por Bello yo no recuerdo si era una cámara de 80 o de 60 yo creo que era una de 80 y él dijo sabes que yo estoy seguro yo en ese momento pasé por la cámara me dio por y entonces yo dije voy a mirar el tacómetro pues para pasar a 80 porque la cámara dice que se puede pasar a 80 entonces voy a pasar a 80 y pasó y miró el tacómetro y pasó a 80 según él lo que dice que le apareció en el tacómetro y que le llegó una fotodetección que porque dice que 88 km por hora entonces íbamos a hacer un video poniendo midiendo la velocidad con GPS luego pasándonos a propósito digamos la cámara de fotodetección inclusive yo le dije entre varios íbamos a recoger la plata y dije si llega la fotomulta la pagamos pero vamos a demostrar con este video que eso está midiendo mala velocidad bueno en últimas ese video no sé eso algún día lo haremos y entonces ese es el tema con eso esas cámaras dicen en este momento se supone que ya la gran mayoría están calibradas que como el 90% casi todas ya están disque calibradas pues miren bien la velocidad pero eso está por verse entonces se puede pedir mediante derecho de petición los certificados de calibración de esas cámaras bueno vamos a ver si hay más preguntas o si no dejamos por acá buenas tardes como hago para borrar unas multas desde hace 7 años bueno eso yo creo que ya lo respondí pues en en video anterior pero básicamente sería mediante derecho de petición invocando el artículo 159 del código nacional de tránsito el artículo 818 del estatuto tributario la sentencia el consejo de estado 11001-0315-000-2015-03248-00 el 11 de febrero del año 2016 consejero oponente Roberto Augusto Cerrato Valdés y básicamente sería eso entonces sería derecho de petición acción de cumplimiento o medio de control de cumplimiento que es lo mismo impugnación de esa acción de cumplimiento tutela impugnación de esa tutela y si eso no sirve denuncia en fiscalía y otra vez derecho de petición bueno igual en todo caso ahí dejo mi whatsapp bueno Braily Cardona ¿qué tan cierto es sobre la renovación de las licencias para 2023? a mí se ven el 22 el 2022 según no bueno a mí me asombra que esa información no la hayan difundido más si hasta el año 2024 he hecho yo tuve un pequeño error yo hago un video y repetí 2023 no no es hasta 2024 he hecho los que se les vencía en 2022 10 de enero del año 2022 que eran unos 4.7 millones de personas ya es hasta el año 2024 que tienen tiempo de renovar la licencia de conducción resulta que eso ya es una ley aprobada en el congreso lo que pasa es que esa ley no la ha firmado el presidente por eso es que no nadie sabe cuál es la ley que dice que debe digamos darse el plazo hasta el 2024 para renovar la licencia de conducción pero es una ley que falta que el presidente la firme y ya todos vamos a saber cuál es el número de la ley que dice que ya hay plazo hasta 2024 entonces si realmente sí es cierto y lo curioso es que esa ley realmente no trataba sobre eso sino que básicamente trataba sobre unos descuentos en el SOAT a partir del próximo año al parecer pues a mucha gente a la gran mayoría cuando vayan a comprar el SOAT de pronto van a ver que le baja un poquito el 10% porque el proyecto de ley pues hablaba precisamente sobre eso entonces descuentos en el SOAT que solamente aprobaron la rebaja del 10% la idea era que aprobaron una rebaja hasta el 35% pero eso no se pudo entonces van a aprobar unas rebajas en el SOAT hasta el 10% tampoco aprobaron había otra cosa muy interesante que dentro del SOAT se incluyera un seguro o se incluyera digamos choques simples porque muchos tacos que se arman pues trancones etcétera es por choques simples de latas que mientras la gente arregla pues es un problema bueno entonces se pretendía que el SOAT cubriera esos choques simples para que la gente dijera bueno no eso lo cubre el SOAT y ya y siguiera pero eso no quedó aprobado entonces es una lástima pero ojalá lo vuelvan a presentar porque es muy buena idea ese tema pero si es verdad hasta el 2024 todos los que se les vencía dicen que a partir del 10 de enero de 2022 ya tienen otros 10 años habría que ver otras digamos variables porque es que hay que esperar que salga el texto de la norma ver cómo quedó porque entonces hay gente que tiene la curiosidad de que por ejemplo se les ven este diciembre cierto entonces dice me cubre o no me cubre digamos esa nueva ley que va a salir sobre que tengo otros 10 años hay que esperar no se sabe no se sabe porque hay que esperar el texto de la ley si la ley cubre del 10 de enero del año 2022 hacia adelante o si cubre digamos hacia atrás también digamos estas otras licencias entonces hay que esperar el texto de la norma pero en la gran mayoría de los casos si van a tener hasta el año 2024 bueno por acá me repitió la pregunta Cardona vamos a ver si hay más preguntas bueno James Guarín hace la misma pregunta sobre la licencia de conducción ahí es que esperar a ver desde qué fechas exactamente van a cubrir Brey Cardona puede un agente de tránsito perseguirme en su vehículo y llevarme a control de gases están descontrolados más que todo ahora que va a ser que diciembre yo ahorita que salí por allá a hacer una vuelta nada más en un recorrido no sé de dos kilómetros vi dos de estos controles uno en Sabaneta otro por allá en el poblado bueno están descontrolados y bueno no sé cómo estará en el resto de Colombia ese tema del control de gases les cuento desde la mayoría de la movilidad estuvimos investigando muchas irregularidades con esos temas de control de gases tanto jurídicas como técnicas por varias cosas primero no había realmente una norma que hablara sobre eso exactamente o que lo regulara y que les permitiera hacer eso de la manera en que lo hacían de hecho yo mandé un derecho de petición de 25 puntos solicitándole a 11 entidades distintas explicaciones sobre ese tema hasta la fiscalía le mandé copia de eso logramos incluso que tumbaran le suspendieran la la autorización para hacer esos controles de gases durante una semana lamentablemente porque bueno la el menos estoy hablando por el lado de Antioquia pero eso aplica pues para todo Colombia eso nos dimos cuenta que era básicamente un negocio privado porque los del área metropolitana dijeron ah no nos importa si nos suspendieron pero lo seguimos haciendo porque impugnamos la decisión y segundo en el peor de los casos si en segunda instancia nos vuelven a suspender eso entonces simplemente contratamos otra empresa privada y ya o sea se salió por la tarjeta de una forma vulgar dijeron de mala de frente lo vamos a seguir haciendo y no nos importa lo que diga la ley porque casi no les faltó sino decir ah es que esto es un negocio muy rentable que estamos beneficiando a quien sabe quién bueno nos dimos cuenta que la empresa privada que hacía eso acá en Antioquia es Solumec entonces bueno hay un montón de irregularidades gigantescas que las vamos a seguir combatiendo de la debería de la movilidad les informamos que en este momento tienen autorización otra vez para hacer esos controles de gases lamentablemente lamentablemente tienen autorización para hacer esos controles de gases en estos puestos de control ahora bien el artículo 135 del código nacional de tránsito establece que ante la comisión de una infracción el agente de tránsito puede ordenar detener la marcha del vehículo y extender la orden de comparendo lo que pasa es que ahí está el lío jurídico es decir si un agente de tránsito digamos observa que un carro está echando mucho humo no sé qué si podrá o no podrá escoger la persona practicante a la fuerza de ciclo vaya a dar control de gases eso no está en ninguna parte de la norma tendría que ser que esté en un puesto de control y ordenar la marcha del vehículo en ese momento para poderle hacer disque la revisión de gases aunque volvemos a repetir ese tema tanto de la sanción que le ponen a la persona que la de 17 que esa de 17 en última sería ilegal porque todas estas infracciones tipo E en la gran mayoría fueron hechas a través de la resolución 3027 el año 2010 y una resolución del ministerio de transporte no tiene fuerza de ley es decir esas sanciones de tipo administrativo las debe crear el congreso a través de una ley no a través de una resolución el tema es jurídicamente mejor dicho que eso vendría a ser práctica antilegal en últimas por ejemplo también el ministerio de transporte nos contestó que según el artículo 76 del código nacional de tránsito esos vehículos de control de gases que utilizan las áreas metropolitanas en toda Colombia están mal parqueados o sea ellos no tienen autorización para parquearse en la vía pública el mismo ministerio nos contestó eso en la respuesta al derecho de petición de 25 puntos que les mandamos hay un montón de irregularidades por ejemplo que los técnicos que se meten al vehículo de uno son entidades pues son personas privadas no son autoridades de tránsito no son funcionarios digamos públicos y no que son agentes privados y entonces uno no tiene la obligación de dejar meter a un privado a mi vehículo o sea antes cualquiera se viste de azul en la calle y digamos que es un ladrón y se vistió de azul y me paró y venga que le voy a hacer control de gases de quién es o qué qué autorización del gobierno o sea usted es un funcionario público usted trabaja para el gobierno no ellos resulta que no trabajan para el gobierno entonces cualquiera resulta que puede vestir de azul y meterse y león al carro y acelerar el motor hasta que le dañe el vehículo y ya y no pasa nada también pues documentamos que a mucha gente le dañaron los motores de los vehículos mejor dicho la gente está mejor dicho con mucha rabia indignada con estos controles de gases porque no los están haciendo para controlar la contaminación y nada sino que eso ya al parecer tiene otros fines menos digamos la seguridad vial o la prevención digamos de accidentes cosas de esas porque también entonces para qué sirve el certificado de revisión técnico mecánica cómo es posible que vehículos prácticamente saliendo del concesionario y es que no pasen los controles de gases o vehículos que no pasan el control de gases los llevan inmediatamente y eso está documentado eso lo hizo Nelson Guisado él me contó los llevaban ahí mismo a un CDA y en el CDA sí pasó pero en el control de gases de hace una hora o dos horas no pasó o sea es que son un montón de irregularidades impresionantes esos vehículos de control de gases no estaban calibrados o sea no hay una entidad certificadora aparte pues de la misma empresa porque vuelvo y repito pues la empresa va a decir que esos vehículos están calibrados pero una entidad independiente aparte del gobierno que diga sí eso se están midiendo bien digamos los gases contaminantes eso no estaba calibrado mejor dicho es por toda parte pero aquí pasa de todo y no pasa nada entonces este realmente no podrían eso eso es que un agente de tránsito va a estar persiguiendo me venga que me lo va a llevar para el control de gases es que es tampoco porque es que prácticamente es un secuestro eso prácticamente es un secuestro casi que extorsivo cierto porque el agente de tránsito no tiene facultades de policía en la mayoría de los casos en algunos casos los agentes de tránsito sí tienen facultades de policía cierto por ejemplo en temas de accidentes y cosas de esas pero ya en el resto no o sea un agente de tránsito no te puede poder a vos entonces te voy a esposar y te voy a llevar como si uno hubiera cometido un delito un agente de tránsito no puede utilizar la fuerza física para nada él puede pedirle los papeles y cosas de esas y bueno pero pero no tiene funciones de policía es un agente de tránsito no es un policía y ya entonces se lo hallaron a la fuerza pues eso realmente no es GP pero lo hace y acá pues sí ya voy con la con la cuña por eso es que me voy a lanzar al senado de la república ojalá me acuerden para combatir toda esta cochinato esta corrupción que se ve en estos temas bueno pero no voy a mencionar más de eso porque ya después van a pensar que es que este video lo hago por eso bueno vamos a tirar esto no me está dejando aquí Javier Bolaños ah bueno siquiera hicieron bastantes preguntas creí que me iban a haber 2 o 3 pero veo que ya aquí me habían hecho bastante bueno Javier Bolaños buen día Mauricio una pregunta tengo un compañero por alcoholemia que ya tiene 6 años después del hecho solicité la exogeneración y me contestan del tránsito que por la pandemia se congeló los términos que debo hacer me urge renovar la licencia mil gracias bueno el tema de la licencia no le urge renovar la licencia porque yo creo que usted es uno de los que piensa que en enero tiene que renovar licencia ya no ya no tiene que renovar licencia sino hasta 2024 entonces por ese lado ya no le urge renovar licencia entonces ya va a tener más tiempo para pelear eso ahora las multas por alcoholemia yo no voy a asesorías por embriaguez por razones éticas y morales inclusive hace poquito le dije eso a alguien que me mandó un mensaje al whatsappi y me pega yo creo que el tipo me ve en la calle y me pega pues no sé yo no voy a asesorías por embriaguez y ahí me pega bueno no sé pero es por eso porque es que realmente si es un peligro en la vida una persona que esté consumiendo alcohol y maneje pues la verdad por ética yo no voy a asesorías por embriaguez ya lo que se ve es asesoría por digamos prescripción o sea si es una multa sea por embriaguez o sea por lo que sea eso lo deben quitar a los 6 años cierto eso a los 6 años máximo pues porque si tiene más de 3 años si no tiene cobro coactivo es a los 3 años que la deben quitar cierto entonces aplicaría lo mismo que he dicho pues en este video y en otros videos sobre la prescripción se manda el derecho de petición tutela impregnación pero entonces que lo que voy a hacer se la negaron están sacando el cuentico es que por la pandemia se ampliaron los términos no sé qué bueno en el peor de los casos ahí jurídicamente hicieron una maroma dice que para suspender los términos de prescripción eso fue una vulgaría pues que realmente no cuadrado o sea la prescripción se hace por el paso del tiempo es decir no tiene nada que ver que haya una pandemia con que pase el tiempo es decir si una multa ya tiene 3 años que tiene que ver que haya coronavirus o no para decir que pasaran o no 3 años pues eso no tiene sentido pero bueno supongan vamos disquearle la razón que por el tiempo de la pandemia se suspendieron los tiempos de prescripción pero es que la medida por ejemplo estricta de encierro de bueno todas estas medidas que todos conocemos que estuvieron en todo el mundo pero sobre todo en Colombia que fue el país con más encierro en todo el planeta que no sirvió para nada ya habrían pasado más de o sea esa medida fue más o menos por 6 meses es decir en el peor de los casos en el peor de los casos ya habrían pasado por lo menos los tiempos que decía la norma que se suspendían los términos de prescripción ya ya entonces los del tránsito no tienen excusa para decir que es que por lo de la pandemia se suspendieron los tiempos de prescripción ah no listo se suspendieron listo pues que ya ya se suspendieron las medidas que establecían la suspensión de los términos de prescripción entonces tampoco tendrían excusa realmente entonces eso es lo que se podría digamos argumentar y en últimas lo que yo les recomiendo es meter derecho de petición acción de cumplimiento tutela y ahora te vas a poner denuncia en la fiscalía porque por lo que les dije ahorita ya con denuncia en fiscalía los secretarios de tránsito de pronto cuando vuelvan y les manden otro derecho de petición así sea el mismo derecho de petición van a tener en cuenta que es que ya si la cosa va en serio que de pronto si no hacen caso terminan yendo para la cárcel porque es que no acatar una sentencia del consejo de estado es un delito que se tipifica en el artículo 414 del código penal que es prevaricato por omisión bueno vamos a ver si hay más preguntas o si no ya si dejamos hasta ahí vamos a ver ay por acá me mandaron Figueroa SDEBF me envió 75 estrellas Dios lo bendiga un abrazo compañero a ver si no hay más preguntas Cristian Gallego ¿qué hacer cuando nos paren en un control de gases? eso está bien interesante la pregunta realmente no hagan nada no me pongan a pelear ni nada de eso la mayoría esperaría yo que pasaran el control de gases si o sea si paran y les hacen el control de gases y pasan no pasa nada sigan su camino mientras nosotros desde la veeduría de la movilidad ya peleamos por otro lado mientras ya peleamos por otro lado entonces tranquilos hagan lo que tengan que hacer listo en caso de no pasar ahí sí tocaría digamos pedir audiencia pedir audiencia para digamos impugnar digamos el hecho de que pronto haya un mal procedimiento podrían alegar muchas cosas las cosas que yo ya les he dicho en este en este video que por ejemplo ese dispositivo que medía los gases lo que pasa es que habría que mirar en esos temas de control de gases a veces también miran el estado mecánico del vehículo porque si es por ejemplo por una farola cosas de esas pues ahí no hay nada que decir ya más bien pagan la multa en caso de que les pongan una multa por eso una infracción comparendo pero si es netamente por el tema de emisión de gases habría que ver también qué tipo de infracción les ponen porque a veces automáticamente les ponen la infracción C35 pero en otras ocasiones no les ponen la infracción inmediatamente sino que les ponen una D17 que de hecho también es ilegal por lo que les comenté ahorita más atrás en el video y es que le dan como 15 días que para que arregla el vehículo y después ahí sí lo lleve otra vez al tránsito para que demuestre que el vehículo ya pasó la revisión de gases etc entonces harían eso que es el procedimiento que está en el artículo 122 parágrafo 1 del código nacional de tránsito que es que van al CDA bueno le hacen los arreglos que tienen que hacer y se vuelve a presentar el vehículo para demostrar que ya pasa el control de emisión de gases pero en últimas en caso de que no pasan también podrían pedir esos carritos eso no está certificado esos carritos estaban mal parqueados según el artículo 76 del código nacional de tránsito los que estaban haciendo ese tipo de digamos revisión técnica no tienen autorización para ingresar al vehículo y otro montón de cosas que ya les he comentado pues que les comenté más atrás en este mismo video tocaría pues retroceder el video cuando ya lo publique para explicar todo eso pero eso eso sería lo que se debería hacer yo mi recomendación es que no me pongan a pelear en el actual caso pues podrían filmar cierto al menos filmen pero no me pongan a decir cosas no que filmen para que tengan ahí como la prueba de que es lo que le están haciendo pero si sobre todo atacar el hecho de que ese aparato que les meten ahí al vehículo esa aguja gigante y ese carro eso no está calibrado o sea que entidad certificadora aparte de ellos mismos porque ellos van a decir ah si eso está calibrado por Solume o por no sé quién o bueno la misma empresa que fabrica esos aparatos pues va a decir que está calibrada no una entidad que entidad colombiana certificadora dice que esos vehículos si están midiendo bien los gases también eso se supone que debe tener unos permisos del ministerio eso es casi como una cámara de fotomulta y no tiene esos normalmente no tienen esos permisos del ministerio de transporte para funcionar sino que tienen una autorización del área metropolitana normalmente de su municipio etcétera etcétera entonces sobre todo atacar la calibración en audiencia de esos vehículos que esos vehículos no están calibrados ah bueno otra cosa que esos esos personajes que muchas veces paran es por ejemplo estas jaulitas que son como tipo camión o a veces también un carro normal cierto un automóvil estos sujetos no tienen licencia de conducción en el momento cuando están acelerando esos vehículos o sea se meten digamos a un camión acelerarlo a 4000 revoluciones por minuto cuando los fabricantes recomiendan por decir algo en el manual eso también les podría servir el manual del vehículo dice que no se debe acelerar a más de 2400 revoluciones por minuto y el señor aquí me lo aceleró a tantas revoluciones por minuto a 4000 entonces obviamente no iba a pasar la revisión de gases porque es que lo está acelerando a más velocidad de lo que debería hacerlo y también uno podría decir que el octanaje la gasolina que nos venden es tan malo que no digamos el vehículo simplemente bota lo mismo que le entra o sea si el combustible que nos venden es malo pues el octanaje y la gasolina y el humo que va a echar el vehículo pues también va a ser malo entonces hay muchas cosas que uno podría llegar en audiencia y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la debería de la movilidad y ojalá algún día desde el Senado de la República si ustedes me apoyan bueno no voy a volver a hablar del Senado otra vez lo prometo no quiero que piensen que hago estos videos entonces ese es el tema con eso de la revisión de gases y les cuento lamentablemente le volvieron a dar habilitación a pesar de que nosotros pues habíamos logrado que les tumbaran esa autorización bueno vamos a ver Leonardo Alarcón buenas tardes Mauricio tengo dos comparendos uno de 2016 y otro de 2019 se pueden prescribir del 2019 por plataforma hay que especificar si son fotomultas o son comparendos por guarda de tránsito si son por guarda de tránsito y es por ejemplo de 2016 y está en cobro coactivo toca esperar que eso cumpla los 6 años pues o sea si es de 2016 y está en cobro coactivo siendo multa por guarda de tránsito normalmente tocaría esperar hasta el año 2022 en este caso cierto que cumpla los 6 años cierto y obviamente la fecha de 2022 pues que corresponde al mes del año 2016 o sea si el comparendo la multa mejor dicho porque sería más bien multa es de junio de 2016 tocaría esperar hasta junio de 2022 cierto que cumpla exactamente los 6 años aunque la verdad no es exacto no siempre toca esperar exactamente los 6 años lo que pasa es que se cuentan si es una multa y tiene 3 años y no tiene cobro coactivo se cuentan 3 años ya los 3 años prescribe pero si le hacen cobro coactivo se cuentan otros 3 años pero a partir de la notificación del mandamiento de pago es decir si el cobro coactivo lo hacen en el año número 2 se cuentan 3 años a partir del año número 2 entonces en este caso serían 5 años que tocaría esperar cierto entonces eso puede confundir mucho a la gente porque para saber exactamente cuál fue la fecha del cobro coactivo no es bueno mirar en el CIMIT porque en el CIMIT aparece una fecha que no es siempre suben una fecha y al azar no sé por qué no he podido descubrir porque en el CIMIT el tránsito sube información falsa y la plataforma del CIMIT le permite subir esa información falsa se da uno cuenta realmente cuál es la fecha de cobro coactivo pidiendo en el tránsito algo que se llama mandamiento de pago el mandamiento de pago es un papel que dice mandamiento de pago que dice que le van a embargar salarios cuentas bancarias etcétera a partir de esa fecha del mandamiento de pago de hecho es que ni siquiera a partir de la fecha es a partir de la notificación de ese mandamiento de pago que se cuentan los 3 años y ahí sí digamos se puede solicitar la prescripción 3 años luego de la notificación del mandamiento de pago artículo 826 del estatuto tributario pero para que la gente no se confunda yo no le explico todo sino que le digo bien esperé 6 años en todos los casos uno sabe que a los 6 años prescribe si está en cobro coactivo pero ya pues ustedes saben que inclusive puede ser antes de los 6 años mirando en el tránsito o pidiendo en el tránsito el papelito que llama mandamiento de pago y cuentan 3 años a partir de la fecha de mandamiento de pago y ahí sí ya puede solicitar la prescripción ahora y uno de 2019 ese sí ya no o sea es decir si es por guarda de tránsito ya toca esperar que cumpla por lo menos 3 años o sea no tendría ni siquiera 3 años no hay nada que hacer ahora si lo que me dice de 2016 y 2019 son fotomultas eso ya es un tema distinto si es fotomulta primero se pelea si no le entregaron en la mano y que haya firmado como recibido también porque deben identificar quién iba manejando el vehículo sentencias C980 de 2010 y C038 del año 2020 entonces uno primero las pelea por indebida notificación y por plena identificación cuando son fotomultas y si eso no funciona después de haber metido derecho de petición tutela impugnación si eso no funciona entonces ya hay si se pelea por prescripción cuando cumpla los 6 años si eso está en cobro coactivo entonces básicamente sería eso entonces si de pronto van a haber preguntas me especifican si es multa por guarda de tránsito o comparendo o comparendo por guarda de tránsito o fotomulta Mauro porque siguen los retenes de gases porque le volvieron a dar autorización para que funcionaran así eso fue muy lamentable la verdad a ver qué más nos dicen por acá lo mismo Cristian Gallego que siguen los retenes de gases en Caldas y te voy a decir es que le volvieron a dar autorización para que funcionaran eso salió en la noticia y no que esa noticia no mucha gente la vio también que lo hacen en la Cuatro Sur en el puente del Mico bueno yo creo que ya casi a ver bueno Dick James dice no será el carro de fotodetecciones ya que son similares bueno voy a hablar sobre esos carritos de fotomulta mucha gente van a dar ay no pues que los carros de fotomulta son ilegales no no son ilegales realmente o sea lo que es ilegal es que tomen fotomultas en movimiento yo modestia aparte fui el que logré que en Medellín ya esos carros de fotomulta no funcionaran en movimiento resulta que por ejemplo en la 70 esto aplica también para toda Colombia ahorita porque también pasó algo similar en Barranquilla en toda Colombia en la 70 en Medellín pasaba ese carrito de fotomultas así disparando con una metralleta y había gente que estaba dentro del vehículo que no estaba mal parqueada y no que era una parada momentánea y ahí mismo le disparaban y bueno ya después regularon eso que iba a pasar dos veces que cada cinco minutos bueno se intentaron hacer un poco de maromas ahí para justificar eso y yo les dije señores secretarios de la movilidad de Medellín desde la debida de la movilidad pues obviamente les mandé derecho de petición con copia de la fiscalía y del organismo de control bueno yo no sé les dije ustedes están violando el artículo 6 parágrafo A de la resolución 718 del año 2018 ya esa norma fue reemplazada pero en ese tiempo era la resolución 718 del año 2018 que establecía que no se podían tomar fotodetecciones con vehículos en movimiento ni también porque podían instalar esas cámaras en colinas y etcétera ni en partes donde no hiciera parte de la infraestructura vial porque se veían hasta cámaras metidas en una plancha por allá en una finca bueno entonces yo les mandé derecho de petición y ya la secretaría de Molina me responde que tenían razón que iban a suspender eso hasta que no sé que salieran otras normas que regularan y de hecho las quitaron del todo durante un tiempo las cámaras de los carritos de fotomultas en Medellín y luego lo volvieron a poner después de haber estudiado la norma y dijeron bueno la norma dice que no se pueden utilizar o poner fotomultas con vehículos en movimiento pero la norma no dice que no se puedan poner fotomultas en un sitio entonces lo que hacen digamos acá en Medellín es que llega el carro y ya tienen yo ya he estudiado bastante el tema de hecho yo fui he visitado varios de esos carritos y les he pedido los documentos a ver si andan con SOA técnico mecánica si tienen permiso del ministerio si eso está señalizado bla 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 y ya cumplen con todos los requisitos entre comillas lo que no se pudo comprobar nunca es que esos vehículos tuvieran la certificación que midiera bien la velocidad pero en todo lo demás tenían permisos del ministerio había señalización y otras cosas pues que yo miré desde la teoría de la movilidad entonces para que sepan bueno aprovecho también para decir porque hace poquito por ahí un mes me mandaron un video como yo no sé como 700 veces realmente me estallan en el celular te mandaban en el mismo video todos los días de un señor por allá que llegó todo agresivo a ponerle problema a un agente de unos carritos de fotomulta que me aprovecho esto para pronunciarme en este momento no debió haber hecho eso realmente los carritos en Medellín están autorizados para funcionar porque mientras estén quietos pueden tomar fotodetecciones ya que la fotodetección debe identificar plenamente al infractor eso ya es otra cosa pues eso no quiere decir que no se pueda pelear la fotomulta si le llega pero como tal el vehículo puede estar quieto en un solo sitio tomando fotodetección en lo que no puedes hacerlo en movimiento ahora vengo a lo de Barranquilla en Barranquilla yo también peleé pero peleé muchísimo eso fue a esta fiscalía fue con una ayuda de unos compañeros de allá de Barranquilla veedores y yo no sé en últimas yo no sé si fue la lucha que la lucha ganó gracias a lo que hicimos nosotros o definitivamente fue por otra persona no sé en últimas lo que ocurrió en Barranquilla fue que le suspendieron también ese tema porque en Barranquilla también pasaban tomando fotomultas con el vehículo en movimiento y no pasaba nada si no estoy mal ya eso lo suspendieron en Barranquilla por el mismo tema no sé si en Barranquilla sigan usando los carros pero ya parados en un solo sitio eso sí esos sitios deben estar autorizados por el Ministerio de Transporte yo por ejemplo en Medellín cuando voy y hago un control de la teoría de la movilidad con una aplicación del celular pues yo me meto a la página del Ministerio y miro que si ese punto está autorizado por el Ministerio y ya miro la dirección y todo eso y en todos los casos que yo digo si ahí hay autorización del Ministerio para poner los carros en ese sitio bueno vamos a ver qué más pregunta ahí por acá Carlos Herreño Ruiz nos dice gracias por dar la información clara sobre asuntos de tránsito un especial y cordial saludo muchas gracias compañero yo lo bendiga bueno la carpa Breily Cardona la carpa hace la diferencia además veo los camiones parados la carpa la carpa bueno no sé a qué se refiere así a los retienen de gases o a las carpas que también tienen cámaras de fotodetección lo mismo ocurrió en Itagüip es algo similar como con los carros de fotodetección alguien fue por allá indignadísimo a ponerle problema a los que están en una carpa resulta que hay las fotodetecciones hay fotodetecciones móviles hay otras fijas etc inclusive la norma establece que pueden eventualmente poner fotodetecciones aéreas o sea con drones no nos asombre que en cualquier momento aparezcan ya drones fotomulta pero en este momento no los han sacado pero la ley ya prevé ese tema de los drones fotomulta entonces yo la otra vez también hice un control a una carpa de esas de cámaras de fotomulta yo fui mire si estaba señalizado o sea que en los alrededores dijera detección electrónica que tuviera los permisos del ministerio en ese punto exactamente los tenía entonces todo estaba normal o sea realmente si se pueden esas cámaras de fotodetección que están en carpas pero obviamente vuelvo y le repito siempre y cuando tenga los permisos del ministerio para funcionar y en las entradas o en los accesos diga detección electrónica esa señalización y bueno y ya también pues que tenga calibración de cuando mide la velocidad es más que todo eso entonces eso para el tema de las cámaras que están como con carpas vamos a ver vamos a ver si ya hay más preguntas o dejamos hasta ahí el vídeo va a seguir bajando bueno Sebastián nos dice hay una multa del 2009 que está en cobro jurídico ¿cómo decir la carta o por qué para que la bajen del címite? básicamente yo creo que ya respondí a esa pregunta pero el encabezado es muy sencillo es Medellín Bogotá o Cartagena bueno Medellín 29 de noviembre del año 2021 señores Secretaría de la Unión de Medellín asunto derecho de petición artículo 23 de la Constitución por medio de la presente les solicito por favor uno aplicar la prescripción al comparendo número tal del año tal según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito el artículo 818 el Estatuto Tributario las el concepto del Ministerio de Transporte 2019 1340 341 551 el 17 de julio del año 2019 la sentencia del Consejo de Estado 110010315000 2015 032 4800 del 11 de febrero del año 2016 es consejero oponente a Gusto Cerrato Valdez el punto 2 pueden poner solicito además que eliminen de la base de datos del CIMIT este comparendo básicamente haría eso razones que sustentan esta petición entonces pueden poner lo que yo he visto en este video el concepto del Ministerio de Transporte el que ya les dije dice que las multas prescriben a los 3 años y si les hacen cobro coactivo se cuentan otros 3 años lo mismo lo confirma la sentencia que ya les dije y el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito y el artículo 818 del Estatuto Tributario algo que me olvide decirles que en el encabezado cuando estén haciendo el derecho de petición ponen constitución de renuencia dejamos dejo constancia que la negativa a acceder a la prescripción y a las pretensiones de este derecho de petición se constituirá como renuencia razón suficiente para luego interponer medio de control de cumplimiento y ya y en el último ponen notificaciones reciben notificaciones en tal correo electrónico y ya esto sería básicamente eso sugeriría eso que pueden mandar por internet a través de un formulario PQRS de cada ciudad en la página de la alcaldía de cada ciudad pueden mandar eso o en la página del tránsito y ya les dan un radicado a los 15 días si no les responden ponen tutela esa tutela también la pueden poner por internet a través de la página de la rama judicial pero básicamente así es que se haría el tema es más complejo de lo que les alcanzo a explicar en este video igual pues ahí les dejo mi whatsapp para cualquier cosa pero al menos a grandes rasgos digamos que sería así vamos a ver estoy acá leyendo una no esta pregunta si no la entiendo brely cardona hay algo que no no lo entiendo habla de un hueco y gases pero no lo entiendo tengo multas de hace 12 años de Cundinamarca y sin derecho de petición y la negarán es increíble que les nieguen una petición con unas multas tan viejas hay otra cosa que ahora me acuerdo por ejemplo mucha gente digamos tiene multas del año 2006 por decir algo y por allá en el año 2010 hicieron un acuerdo de pago o peor aún tienen multas del año 2015 y en el año 2018 hicieron multas de 2015 y en el año 2018 hicieron un acuerdo de pago y bueno ese acuerdo de pago le mandaron un acuerdo activo entonces mucha gente dice ay venga y por qué no me prescriben estas multas sabiendo que esas son de 2015 yo hice un acuerdo de pago en 2018 pero las multas eran de 2015 ya no ya usted realmente lo que tiene es un acuerdo de pago de 2018 ya las multas las quitaron porque no tendría sentido de que tenga las multas y fuera de eso también tenga el acuerdo de pago entonces debería dos cosas eso no tiene sentido entonces cuando la persona tiene multas viejas por decir algo de 2015 y no esperó la prescripción sino que llegó a un acuerdo de pago por X o Y motivo ya tienes un acuerdo de pago incumplido del año 2018 entonces ya tocas esperar que ese acuerdo de pago incumplido prescriba a los 3 años o si le hagan cobro coactivo a los 6 años y ya lo otro que tiene multas de 12 años eso pues ya lo expliqué en el video que se hace derecho de petición medio de control de cumplimiento y ya así en último eso nada de eso sirve toca ponerle denuncia en la fiscalía y luego volver a mandar otro hecho de petición pero bien hecho vamos a ver si hay algo por acá más preguntas bueno precisamente lo que estaba hablando Fabian Mesa que si los acuerdos de pago incumplidos tienen vencimiento si todos los acuerdos de pago a los 3 años los deben quitar todos 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 ah que es un acuerdo de pago de 30 40 millones a veces la gente cree que porque es muy grande es que eso no importa el monto la cantidad lo que importa es el tiempo aquí es un acuerdo de pago por 10 millones si pasaron 3 años y en el CIMIT no dice cobro coactivo eso lo tienen que quitar eso está más que todo por ejemplo en el concepto del ministerio de transporte 2019 1340 341 551 del 17 de julio del año 2019 ahí explican incluso las leyes y todo lo que regula este tema no solamente de las multas de tránsito sino que los acuerdos de pago incumplidos también aplicaría lo mismo eso porque eso no está en el código nacional de tránsito que cuando prescriben los acuerdos de pago incumplidos ni en el estatuto tributario pero si lo dice pues ese concepto del ministerio de transporte y lo dice además la sentencia del consejo de estado 1100103150002015 0324800 del 11 de febrero del año 2016 consejero oponente augusto cerrato valdés entonces si a los tres años a los tres o a los seis si están en cobro coactivo bueno brian díaz hola buenas tardes mi licencia ya fue activada después de un periodo de seis años de suspensión cuál es el paso a seguir vale reclámale ya normalmente por ejemplo eso se pasa mucho con las multas de alcoholemia las multas de alcoholemia o sea cuando en general o sea cuando hay suspensión de la licencia de conducción que incluso a la gente le toca entregarla y todo eso cuando se cumple el tiempo de suspensión la persona va y se la devuelven no miran si debe o no hay multas etcétera lo que ocurre es que por ejemplo si tiene que renovarse es decir si cuando le devolvieron la licencia está vencida ya para renovarla si debe estar al día en multas de tránsito si debe estar al día en multas de tránsito para renovar o sea para sacar una nueva hasta está vencida voy a ir a la escuela de conducción ah no toca estar al día en multas de tránsito no puede deber multas no comparendos eso ya le expliqué al principio del video ya entonces si va y la reclama así debe a multas si ya se le cumplió el tiempo de suspensión la puede reclamar no tiene así debe a multas inclusive ya se la devuelven sobre todo eso paga mucho pues con las multas de alcoholemia no es sino que la reclame ya bueno bueno Andrés Restrepo cómo se reclaman fotomultas por vencimiento del SOAT en dos ocasiones sin notificación es que yo he sacado tantos videos eso me hace recordar un video que saqué que las fotomultas por SOAT técnico mecánica son ilegales realmente el tema es complicado eso no es tan fácil porque no le quiero hacer falsas ilusiones a la gente no es que vayan y peleen en audiencia lo que le voy a decir y ya las borran todas no pero eso sí puede servir lo voy a decir es porque yo con un amigo abogado José García inclusive se llama ahí ya no hablo con él cuando en Medellín estaban digamos poniendo muchas salieron las fotomultas por SOAT técnico mecánica eso fue una cosa asquerosa impresionante que la gente salía 10 días sin SOAT técnico mecánica y les ponían multas de un millón diarios en 10 días ya le dían 10 millones de pesos o sea cuando les llegaba la primera infracción ya le dían 10 millones entonces dijeron la gente decía venga me llega la primera y ya debo 10 porque no me avisaron primero bueno eso fue una cosa impresionante eso hasta al alcalde le tocó meter la mano en ese momento y por eso en Medellín y en la área metropolitana no ponen sino una multa por SOAT técnico mecánica cada 8 días cada 9 días cada 9 días para que cuando les llegue la primera no tengan otras 8 acumuladas entonces eso fue un descaro pero en el video que yo saqué que llaman fotomultas por SOAT técnico mecánica son ilegales eso todo está en youtube ahí yo explico que realmente el artículo 131 del código nacional del código nacional de tránsito literal de 02 establece hasta eso lo siguiente que el vehículo debe ser inmovilizado yo hasta menciono unas sentencias de la corte constitucional que reafirmaban eso desmiento una resolución que salió del ministerio de transporte que decía que no que es que eso lo que dice la corte no es verdad en ese video donde explico por qué las multas por SOAT técnico mecánica son ilegales que lo sugiero que lo busquen en youtube explico precisamente por qué son ilegales y que se podría alegar en audiencia que se podría alegar en audiencia básicamente es que el vehículo no es inmovilizado y la norma muy claramente dice que el vehículo debe ser inmovilizado y esa sentencia que menciono en ese video que no la recuerdo en este momento establece muy claramente que si el vehículo no es inmovilizado es como seguirle permitiendo a la persona que siga cometiendo la infracción de la corte de hecho ya ahí sacó una sentencia que establece que las multas por SOAT y técnico mecánica son ilegales realmente eso podría haberle ganado y decía recuerden el video en youtube busquen fotomultas por SOAT y técnico mecánica son ilegales entonces ahí pueden ver la explicación del por qué bueno vamos a ver si hay más preguntas dos multas bueno el compañero aquí dice Ricardo a mezquita yo tengo una pregunta quiero que me la pueda responder un agente de tránsito me puede poner dos multas en un mismo día y colocar dos horas diferentes y dos lugares diferentes cuando los dos compañeros fueron realizados a una misma hora y en un mismo lugar bueno las multas de tránsito o las infracciones de tránsito más bien en Colombia son acumulativas es decir si un agente de tránsito lo ve usted sin técnico mecánico sin cinturón fumando bueno no sé qué cometiendo cinco infracciones distintas en un mismo momento le puede poner cinco o seis o diez o las que sea infracciones distintas injusto no injusto no sé eso ya es otra cuestión para discutir después pero legalmente lo puede hacer un agente de tránsito puede poner varias infracciones en un mismo momento cierto ahora si ya consigna algo que no sea verdad algo que sea falso como le pasó a un amigo mío estos días Carlos Mario Restrepo compañero salud desde por acá me cuenta que estaba por ahí y un agente él estaba en un semáforo pues andando intenso el agente de tránsito le dijo él le va a inmovilizar el vehículo y le dijo venga cómo así por qué me va a inmovilizar ah es que no le gustó porque no le gustó qué pero qué pasó ah le puso es que una infracción que por hablar por celular eso eso cometió un delito ahí el agente de tránsito pero bien grave que inclusive yo creo que va a terminar yendo para la cárcel porque él le dijo al compañero que pidiera audiencia que bueno vamos a hacer algunas cositas con un abogado de la debería de la movilidad que le íbamos a poner denuncio en fiscalía hacia el agente de tránsito porque está consignando una falsedad en un documento público si usted por ejemplo coge su cédula y la altera yo no sé o va a una litografía a sacar una cédula pues para usted o no sé o para otra persona eso es un delito usted pide para la cárcel fácil y te llama falsedad ideológica en documento público y fuera eso si la persona pide audiencia y el agente de tránsito en la audiencia dice no si es que yo lo vi hablando por celular y eso no fue verdad y usted de pronto tiene testigos y usted de pronto tiene una filmación un video eso también es otro delito eso es falso testimonio o sea hay varias cosas inclusive cuando se hace una aseveración bajo gravedad de juramento y usted dice una falsedad también digamos eso es un delito entonces el agente de tránsito por lo menos estaría cometiendo delitos falsos testimonio y falseando documento público entonces si en el tránsito como tal porque una cosa es el procedimiento de tránsito y otro un procedimiento penal el tránsito puede que digan no el agente de tránsito tenía razón e igual lo pueden apagar la multa en ese caso igual se puede acudir a la fiscalía general de la nación y ponerle denuncio al agente de tránsito en la fiscalía por esos dos delitos entonces esa sería pues como la explicación del caso vamos a ver qué más vemos por acá si hay preguntas diferentes porque ya son repetidas si no si no vale pues la pena repetir lo mismo vamos a ver vamos a ver no que este facebook cambió un poquito antes era más fácil ver las preguntas bueno jeffrey damián corredor esta si es como repetir esta pregunta tengo un compañero por alcohol y han pasado más de seis años lo mismo eso prescribió eso se venció eso se puede pelear para que lo quiten no importa que sea de 70 80 millones esta pregunta ya está repetida yo creo que ya casi se acabaron las preguntas bueno que ya todo el mundo ya fue a almorzar cuántos llamacos en este video me amañé bueno Edwin Moreno se queda doctor Flores a qué hora lo puedo llamar yo no atiendo llamadas de celular no me da tiempo de hecho yo antes lo hacía y me quedé afónico pues me quedé sin garganta y ocurrió un problema yo atiendo el whatsapp un whatsapp a todo el mundo lo atiendo al rato al otro día a los dos o tres días pero tuve un problema cuando atendía llamadas y era que los es decir se me juntaban varias llamadas al mismo tiempo incluso así yo le diera cita telefónica a alguien y le dijera llámeme a las dos yo a esa hora le contesto la demás gente no sabía que me iban a llamar entonces me entraban cuatro, cinco, seis, siete llamadas al mismo tiempo entonces le iba a contestar al que me iba a llamar a las dos y entonces no podía y entonces no podía yo a usted que me iba a llamar a las dos no, eso yo otro entonces para no ser grosero y maleducado y colgale ay no, es que estoy esperando una llamada y colgale eso fue un desastre realmente un desastre un desastre porque es que no hay no hay forma de controlar quién no puede llamar a uno a cuál hora y quién no entonces es complicadísimo realmente cierto y otro problema es que por ejemplo hay gente que está tratando de comunicarse conmigo hace dos o tres días y era injusto que yo apenas tuviera tiempo contestar una llamada y atendiera al que me acabo de llamar y los otros que llevan dos o tres días llamándome no le hubiera podido contestar por atender al primero que me llamó o sea antes es una forma muy maluca de darle turno a la gente entonces definitivamente por eso llamando no me da tiempo de atender bueno por varias cosas también a veces hay gente que quiere quedar hablando con uno una hora dos horas y no tienen en cuenta que uno a veces no tiene tiempo o a veces uno va manejando el carro bueno infinidad de situaciones a veces yo salgo del país y en otro país no entra la llamada entonces en cambio por whatsapp es muy bueno porque en whatsapp yo puedo estar en cualquier parte del mundo por ejemplo por allá en Turquía y Dubái que estuve hace poquito a todo el mundo todo el mundo le seguí respondiendo por whatsapp a todo el mundo en cambio hubiera sido que por llamada telefónica no hubiera sido posible porque se cambia la sin cara y todo eso en cambio cuando uno cambia la sin cara en otro país queda con el mismo número de whatsapp entonces por eso realmente no atiendo llamadas solamente whatsapp y ya por whatsapp si ya obviamente ya cada uno de los que me van escribiendo le voy respetando el turno en la medida que me van entrando los mensajes pues voy respondiendo los más viejos primero y voy subiendo así pues como para darle prioridad a los que ya dan más tiempo esperando bueno vamos a ver ricardo mezquita por favor contactarme para ayudar con amigos para sacarlo del congreso si bueno muchas gracias compañero la verdad que si Dios lo bendiga vamos a ver que más bueno aquí está preguntando sobre la renovación de licencias Daniel Vázquez ya respondí en este video que hay hasta el año 2024 para renovar no aparece buenas Jerónimo Martínez Castilla buenas tardes amigo hace un año compré un vehículo y nunca le hicieron traspaso y ahora no aparece me imagino que no aparece la persona me pueden cargar fotodetecciones aún esté a persona indeterminada no si ya el vehículo está a persona indeterminada no cuando una persona vende un vehículo digamos bueno lo entrega esto está en nombre mío y no se hizo tradición de dominio según el artículo 14 el artículo 47 del Código Nacional de Tránsito o sea traspaso primero no le echen la culpa al otro la gente siempre tiene la mala costumbre de no responsabilizarse de sus asuntos dicen ay no es que es en todos los casos no es que yo confié en el señor o la señora y el que doy hacer los traspasos y nunca los hizo yo le dije todo firmado no hagan eso sean responsables simplemente deben ir los dos al organismo de tránsito listo van los dos al organismo de tránsito y hasta que no se haga digamos el traspaso no terminen de dar el resto de la plata ya entonces ya cuando la licencia de tránsito o sea la matrícula está a nombre de otra persona entonces ya y si entregan el vehículo reciben el resto de la plata bueno se termina pues el negocio como tal pero hagan el traspaso háganlo háganlo no terminen el negocio no entreguen vehículos sin haber hecho completamente el traspaso porque siempre en todos los casos se presta para eso se presta para eso se presta para eso entonces lo primero es eso hagan los traspasos no se pongan de perezosos o échale la culpa que es que el otro no lo hizo no eso es responsabilidad y ustedes sean responsables por dios que esa irresponsabilidad luego le pagamos muy caro bueno entonces ya lo otro es que la persona coge el vehículo por ahí nunca hizo el traspaso todavía está a nombre mío en Piana llégame en fotomultas se debe hacer traspaso a personas indeterminadas es un trámite muy sencillo que la persona va al tránsito y dice que el vehículo bueno no lo tiene que va a hacer traspaso a personas indeterminadas y ya pues allá el vehículo lo ponen a personas indeterminadas pero una vez se haga el traspaso a personas indeterminadas ya no van a seguir llegándole más infracciones mucha gente dice ay no es mentira lo que usted dice Mauricio imagínese que yo hice un vehículo a personas indeterminadas hice un traspaso a personas indeterminadas en enero y me llegaron imagínense que unas fotomultas de no sé qué fecha que de febrero bueno no sé qué ahí lo que pasa es lo siguiente lo que pasa es que el traspaso a personas indeterminadas digamos se hace listo el vehículo ya queda a nombre de nadie pero resulta que antes de que se hiciera el traspaso a personas indeterminadas le habían puesto unas fotodetecciones a la persona y estaban en estudio cierto entonces estando en estudio pueden hacer el traspaso a personas indeterminadas cierto porque mucha gente dice ay pero tan raro si yo hubiera tenido multas pendientes de pago no hubiera podido hacer el traspaso si es verdad si hubiera tenido multas pendientes de pago pero resulta que lo que le pusieron fue comparendos o sea mientras eso no tenga resolución sanación sanatoria usted puede hacer cualquier trámite en el tránsito entonces resulta que hizo el trámite aún teniendo comparendos y resulta que los comparendos de pronto no estaban en el címite pudo hacer el traspaso a personas indeterminadas tranquilamente y ya le llegan las fotodetecciones que le hicieron antes de que hubiera hecho el traspaso a personas indeterminadas entonces eso es normalmente lo que termina ocurriendo bueno Ernesto Arturo Teberano sobre dónde queda el principio de oportunidad en el tema de la acumulación de multas no sé qué responderle ahí porque eso es un tema penal el principio de oportunidad en el tema por ejemplo de la fiscalía pues en temas penales y digamos son unos beneficios que dan penalmente a las personas cuando aceptan algunos delitos aquí lo máximo que ocurre realmente en el tema de multas de tránsito es la rebaja del 50% es decir si la persona en los primeros cinco días va al tránsito y acepta la culpa le rebajan el 50% de la multa y lo mismo pues cuando es fotodetección si en los primeros días va pues le rebajan el 50% de resto ya lo otro que hay son amnistías por ejemplo en este momento hay unas amnistías pero eso ya es una ley que saca el congreso ya lo otro principio de oportunidad no aplicaría tanto como en el tema penal bueno bueno Ricardo Amesquita ¿qué número de whatsapp tiene en la descripción de este video está el whatsapp es lo primero que aparece bueno aquí ya hay otra pregunta sobre el tema de alcoholemia pero eso ya pues ya lo ya respondí sobre eso ya respondí sobre eso sí que se pueden pelear todas las multas que dan por alcoholemia si tiene más de 6 años si está en cobro coactivo Eduardo Carvajal tengo una respuesta a un derecho de petición y no entiendo el resultado pues ¿qué le digo ahí? necesitaría leerlo ah bueno yo creo que ya ahí pues ya leí como todas las preguntas que ustedes hicieron Dios los bendiga por favor denle me gusta a este video si lo ven por YouTube suscríbanse en este botón y activan la campanita notificaciones para que les llegue pues una notificación cada que yo suba un video y eso es todo nos vemos hasta la próxima bye bye